Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada del Levante Atenense que organiza Ecologistas en Acción. Nosotros somos la organización que existe en los pueblos de Levante y de Almanzola y también en los BEDES y somos un conjunto de asociaciones que nos unimos y en la medida de lo posible intentamos combatir los desmanes que están ocurriendo en nuestro territorio. Sobre todo nosotros queremos animar a la gente a que no mire hacia otro lado, que se impliquen estos temas porque es un poco lo que digo, es decir, puedes mirar hacia otro lado pero cada vez hay menos lados hacia donde mirar. Quiero decir, al final la realidad es una y la realidad termina afectándote y golpeándote más tarde o más temprano. Entonces este tipo de jornadas queremos dotar herramientas, tanto a las asociaciones como a los individuos, para que tomen mejores decisiones y se pueda construir un futuro mucho más justo. Darle las gracias al Ayuntamiento de Cualquier de Almanzola por la cesión de este espacio y por estar tan solícitos a todas nuestras necesidades a la hora de organizar este evento. Y con esto quiero introducir la primera ponencia por parte de la profesora Susana Galera Rodrigo y su ponencia se titula Levante Almiriense 2030, Planificación y Condiciones Ambientales. Susana Galera es profesora de la Universidad de Juan Carlos de Madrid de Derecho Administrativo y nos va a hablar sobre la regulación que se ha establecido y las limitaciones que a nivel ambiental va a tener en el territorio y especialmente en nuestra provincia. Entonces voy a darle paso y bueno, espero que disfrutéis y hasta con el trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿O hace falta el...? ¿Lo pone ahí? Sería mejor. ¿Lo pone ahí? ¿Mejor sí? ¿Con el micrófono? ¿Mejor qué? Con el micrófono. Sí, me lo deja ahí. Sí, me lo tiene buena. Vale, pues pon. Vale, buenos días. Muchas gracias al Grupo de Ecologistas en Acción por invitarme a participar en estas jornadas. Y también le doy las gracias, así en paréntesis, por la labor que están llevando a cabo, que no tiene la visibilidad que se merece. Ayer estuve mirando en el móvil, internet, tal, sentencias que han tirado atrás proyectos por vulnerar el ordenamiento y las limitaciones ambientales. Pues que si granjas de exportación de animales, que si planes generales, que si plantas de renovables, etcétera, etcétera. Entonces, en casi todas me salía como parte activa del litigio ecológico de la acción. O sea, es que insisto en que esto debería tener mayor visibilidad porque, bueno, los ecologistas, una cosa así como, bueno, pintoresca, hippie, tal. No, 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 estará haciendo una labor muy seria de ir a tribunales y tomarse la molestia, de llevar pleitos complejísimos para aplicar el ordenamiento jurídico. Porque, aunque no es una creencia generalizada, el ordenamiento ambiental también es ordenamiento jurídico y derecho jurídico. La cosa es que se le haga mucho menos caso que el ordenamiento tributario. Pero, bueno, o sea, en un punto de vista teórico es lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva os quería, por lo que día, agradecer como ciudadano. Bien, cuando me invitasteis a esto dije sí, 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 sí. Y luego dices, bueno, ¿y de qué hablo? Bueno, pues de lo que voy a hablar, o sea, no. Bueno, lo que voy a presentar son imágenes que yo creo que son muy significativas de hacia dónde va el desarrollo del levante almeriense En algunos de los instrumentos de planificación que están ya aprobados con un horizonte a 2027, a 2030, insisto, algunos han parecido más significativos Y al tiempo, en el otro lado, los condicionantes ambientales, es decir, los recursos naturales que en la zona están reconocidos, están catalogados y operan o deberían de operar como límite a esas actividades humanas. Las actividades humanas, todas tienen efectos en el entorno de lo que se trata es de implantarlas con el menor impacto posible Es decir, algo que se formalizó en el año 92, que es el concepto de desarrollo sostenible Que lo hemos oído mucho, lo del desarrollo sostenible O sea, es un concepto que, por lo menos a todos los que estamos aquí, nos es familiar Otra cosa es que lo tengamos interiorizado Que lo tengamos interiorizado Yo he oído en grupos de amigos a uno que dice Tanto con el cambio climático, tanto con el cambio climático Pues si nosotros no lo vamos a ver Ya, ya, pero no, tienes hijos, tienes nietos, tal Y es que el concepto de desarrollo sostenible al que le acabas de dar una patada sensacional Es que es justamente eso Vivir en el presente sin comprometer los recursos que van a necesitar las generaciones más Pues dicho esto, vamos a ver, vamos a empezar a ver mapitas Este mapita, este de aquí Este es el bonito Este es el que recoge las afecciones ambientales que hay en la cueva Esto es el Cabo de Gata Este es el Parque Natural Aquí, pues habrá recursos que están susceptibles de protección Aquí también, más o menos Y aquí ya estamos en mundo Vale Esto es Carboneras Vale, para que nos orientemos en el mapa Esto es Carboneras Y esto es Garrucha Vale Entonces vamos a ver todo el rato Esa, esta, esta franja Vale Este otro mapa nos indica los usos del suelo Vale Que hay en la zona Pues aquí volvemos a ver Carboneras Aquí vemos Garrucha Pues esto sería Puerto Rey La zona de Vera Y la zona de Vera, etcétera Esto ya es Águilas Vale Y pues Calovera Que está indicada Esto nos está indicando Que cualquier actividad humana Que se quiera desplegar En esta zona Casi toda la zona Bueno, pues Tiene condicionantes legales ambientales Hay que satisfacer alguna cosa Una evaluación de impacto Una ampliación adicional Etcétera Más mapas Bien He podido comprobar En las dos tardes Que he echado a En preparar esta charla Que luego los mapas No coinciden al 100% Por eso pongo la Bien Este ya es un mapa De la demarcación Levantino Balear A la que pertenecemos En esta parte de Almería Aquí tenemos las afecciones Que hemos visto antes En rojo Vale Estos son Baleares Valencia Bien Aquí hay un mapa muy interesante Porque recoge las áreas De las rutas migratorias Y áreas de dispersión De aves y cetáceos Es un mapa muy reciente Del año 2022 Entonces Esta sección No está recogida todavía En la cartografía oficial De mapas Vale Pero Hay que tenerla en cuenta Hay que tenerla en cuenta Por ejemplo Cuando se haga Una evaluación ambiental De las actividades Estamos En el mar Lo que es En el mar Porque Ahora lo veremos Una vez Que Hemos desarrollado Todas las Actividades humanas Que se nos han ocurrido En tierra Ahora vamos a por el mar Vale Y a eso le llamamos Economía azul Es decir La que nos espera No está Bien Estos son Seguimos con La protección De la naturaleza Estos puntitos Indican Los hábitats Esto si es normativo Vale Si esto Si está Recogido En En catálogos De interés comunitario Y por lo tanto Protegido Por el derecho De la Unión Europea Se ve regular Pero Me gusta este mapa Porque es que Se ve que Casi todo El litoral Del Levante Tiene Alguna Afección Más mapas Este bueno Más bien Un mapa Político Para Situarnos Es de la red De esta base De datos Es de la Junta de Andalucía Pero fijaos Que aquí ya Hay una zona Discontinua Donde no aparece Ninguna Protegción A pesar De que Esta línea Que está entre Vena Y Garrucha Es ni más ni menos Que una zona Inundable Es decir Que mapas Hay muchos Algunos Más fiables Que otros Vale A mí Desde luego Los que más me gustan Son Los de la Agencia Europea De Medioambiente Que es Este Vale Este de aquí Fijaos Que las Cuadrículas Aquí Se recogen Las Afecciones Que están Establecidas Por el Derecho Europeo Bien por la Directiva De Aves Bien por la Directiva De Hábitat Y aquí Las cuadrículas Ya no son Puntitos Aproximados Sino que Ya tienen Una Delimitación Cartográfica En función Y eso es muy Interesante O sea Muchas veces Vamos a A las webs De la Administración Autonómica O de la Administración Estatal Y no tenemos Mamas ¿Vale? O no le funciona El enlace O pasa Alguna cosa ¿Vale? Entonces te vas A la base de datos De la Agencia Europea De Medio Ambiente Que en base A los datos Que les da Que les proporcionan Los estados De forma obligatoria En relación Con cada una De las normas Europeas De aguas De calidad De vertidos De tal De regué Tiene actualizados Los mapas Es curioso Bien Vamos a ver ahora Otro mapa Otro mapa Que es La del plan Territorial De protección Del litoral Andaluz De la Junta Andalucía ¿Vale? Eh Bien Este Este mapa El plan De ordenación Del territorio Litoral De Andalucía O más Exactamente Del corredor Litoral De Andalucía Que se aprueba En el año 2015 Y se Y se modifica De forma importante Y sustancial En el año 2018 Es muy Visible Es muy A primera vista Puedes conocer Las afecciones Aquí estamos En el tramo De Mojácar ¿Vale? Eh A ver si lo Están aquí los de Mojácar Para que lo vean bien ¿Eh? Uy Ahí está Bien 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 Aquí hay una zona Protegida De nivel 2 Aquí hay otra zona Protegida También De nivel 2 Y Aquí En esta zona Hay una delimitación De zona Inunda ¿Vale? Luego Cuando ves El plan de ordenación Urbana De Mojácar Por ejemplo Constable de Mojácar Obviamente Tienen que estar Tienen que estar Estas afecciones ¿Vale? O deberían De estar Bien Vamos con La de Garrucha La de Garrucha Los pobres Aquí Este es el trozo Del parque natural ¿Vale? Que viene de Carbonell Y digo los pobres Porque no tienen El Garrucha Vera ¿Vale? No tienen En ese plan Ninguna Afección Ambiental Excepto La de Zona Inundable ¿Vale? Esto es Zona Inundable Creo Y aquí Aparece Envera Aquí ¿Vale? Otra zona Inundable Ayer hubo Creo Un acto De conmemoración De los 50 años De las inundaciones Que hubo en la zona Que fueron muy importantes Me han dicho Que estuvo Muy bien Y bueno ¿Qué hemos aprendido De aquella inundación? Nos hemos asustado Mucho Mucho Y hemos dicho Hay que respetar Las zonas inundables Yo No lo sé No me consta Porque lo tendría que Verificar Pero Me parece Que no mucho O no del todo O no con el rigor Que deberíamos tener Bien La ducha vera Cuevas ¿Vale? En Cuevas Tenemos Bueno Pues esta es la Sierra De la De la carretera Que va Para Águilas Tenemos Dos zonas Protegidas Importantes O sea El plan La protección Territorial De nivel Dos Vale Y Luego tenemos El trocito De suelo urbano Del núcleo De Villaricos Y Este núcleo De suelo urbano Del boliche Que tiene esa calificación De urbano Por la fábrica De Villaricos No por otra cosa Porque a los propietarios Polentantes Les han puesto Una servidumbre Industrial Que no puede Aunque sea urbano No pueden construir Aparte de otras Procederaciones De la ley De costas Porque está La fábrica ¿Vale? Bien Entonces aquí No se aprecia Pero Ahora lo veremos Lo que hay En zona Contingua Es suelo Puesto O que se va a poner En desastre Estas son las Afecciones De Del plan Del litoral ¿Vale? Bien Vamos ahora Con los Como digo Este plan Se modificó En el año 2018 E incorporó Una zona De reserva De uso residencial Y turístico Que incluye Todo El llano De central Y parte Desde Vedas Hasta Ganucha Incluyó Una zona De reserva De uso Industrial Que Afecta Los municipios De Pulpí De Vedas Los Gallardos La Vallabona Y una parte En Caracol Bien Si estas son Las afecciones Más o menos Grosso modo ¿Vale? De carácter Ambiental Pues vamos a ver Las previsiones De desarrollo Entonces Lo primero Que determina El desarrollo Es el régimen Jurídico Del suelo De que tipo De suelo Estamos hablando Eso Quien lo marca La legislación ¿Vale? La legislación Urbanista Afortunadamente En este país Desde el año 2008 No antes No antes Porque antes El suelo Tenía la consideración Y así lo decía La adquisición De motivos De las leyes De ser un recurso Económico ¿Vale? Luego Ratificábamos Todos los convenios De los ríos De los ríos Desarrollo Sostenible Y tal Pero yo En mi país Voy a decir Esto es un recurso Económico Porque fíjate La actividad productiva Que se deriva De Bien Pues hay que llegar A 2008 Para que ese principio De desarrollo Sostenible Tenga reflejo En la legislación Y se diga Estoy en la ley Estatal del suelo Que la dicen Desde el 2015 Que las políticas Urbanísticas Están dirigidas A la conservación Y mejora De la naturaleza De la flora De la flora Y la protección Del patrimonio cultural Y del paisaje ¿Vale? Eso es derecho positivo Y luego Que esas políticas Están dirigidas A la protección Adecuada A su carácter Del medio rural Y la preservación De los valores Del suelo Innecesario O idóneo Para atender Las necesidades De transformación Urbanística ¿Vale? En congruencia Con estas declaraciones ¿Vale? Se dice Que el reloj rústico O sea O que la acción Urbanizadora Tiene que poner En el mercado El suelo preciso Para satisfacer Las necesidades Que lo justifiquen Impedir la especulación Y preservar De la urbanización Al resto Del suelo rural ¿Vale? Esto es muy importante Esto es muy importante Porque establece Una subsidiariedad En el desarrollo Urbanístico ¿Vale? Se pone en el mercado El suelo preciso Para satisfacer Las necesidades Determinadas Las determinadas Pero nada más Y el resto Residualmente Es Rústico Antes era al revés ¿Vale? Lo que no estaba protegido Ancha es Castilla Y es urbanizable ¿Vale? Entonces este es un paso Muy importante ¿A esto se le hace Mucho caso? Regular Ya os digo Que regular Porque esa es la Legislación Del suelo Estatal Pero gobierna La autonómica ¿Vale? Entonces En el caso De Andalucía Que es donde estamos Tenemos La llamada Lista Ley de impulsos De la sostenibilidad Del territorio De Andalucía ¿Vale? Que parece Que parece Que sí sigue Ese criterio Y esa filosofía Y habla De utilización Sostenible Y justificada Y compatible Con el medio Natural Dice que La ocupación Del suelo Se debe de guiar Con el criterio De la ocupación Racional Como recurso Natural No renovable Y la preferente Culminación De las actuaciones Urbanísticas Y de transformación Urbanística Ya iniciadas Frente a los Nuevos Desarrollos Dice Que bien ¿Vale? Aquí hay coherencia Bueno Pues no Pues no Porque esto Está En el artículo 3 En los criterios Generales En los principios De actuación Pero luego Cuando regula El suelo Rústico ¿Vale? Pues hace Le da Tal amplitud Que Es prácticamente Como que El suelo Que no está protegido Todo lo de manera Es urbanizable ¿Vale? Entonces Esto es un viejo Párrafo Que está En la legislación Del suelo Desde el año 56 Son usos Ordinarios Del suelo Rústico Los usos Agrícola Ganaderos Potestales Y energéticos Mineros Y cualquier otro Vintulado a la Utilización racional De los recursos Naturales Que no suponga La transformación De su naturaleza Rústica ¿Vale? Muy bien Pero seguimos Leyendo Y el segundo Párrafo De este artículo Dice También Son usos Ordinarios De suelo Rústico ¿Vale? Los vinculados Al aprovechamiento Hidráulico A las energías Renovables Los De telecomunicaciones Y en general A la ejecución De infraestructuras Instalaciones Y servicios técnicos Que necesariamente Deban discurrir O localizarse En esta clase De suelo Es decir Las plantas Renovables Que para eso Lo han dicho Esto es una ley Reciente Del año 21 Es un uso Ordinario De suelo Rústico Como tener Ovejitas O Plantar Rústicos Igual Igual ¿Vale? Bueno Hay más Hay más En la Permisibilidad Con el suelo Rústico Además De estos usos Ordinarios Que yo digo Que son ordinarios Del Del suelo Rústico Además Hay Si hay algo Que no me cabe En virtud De estos usos Ordinarios Pues preveo Que va a haber Aplaciones Extraordinarias ¿Vale? De interés Público O social ¿Vale? Que pueden incluir Equipamientos Usos Industriales Terciarios Turísticos Obras Construcciones Edificaciones Viarias Efecturas Etcétera 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 Ese uso ordinario Tan singular Que es una Una explotación Energética Con suelo Rústico ¿Vale? Eso ya Fue examinado Por el Tribunal Constitucional Bueno La ley Canaria Descubrió La rueda De forma Idénsica Ah Mira Me quito El problema De la exigencia De los parques Eólicos Y Pólogos Y digo Que esto Es un uso Ordinario Entonces El Tribunal Constitucional Dijo Hombre Es un uso Ordinario Siempre Que No Altere Su naturaleza Rústica O sea Yo entiendo Que debería Haber declarado La impostitucionalidad Porque Tal vez Si usted Quiere poner Un parque Eólico O tal Pues se va Usted Al cajón Desastre Tradicional Que es Declarar La actuación De interés Público O social Como actuación Extraordinaria Por el consejo De gobierno De la Junta de Andalucía ¿Vale? Pues no Bien Entonces Lo repite Pero es que Además Estas actuaciones Extraordinarias De interés Público O social Que siempre Ha estado En la legislación Urbanística Pues hay que poner Una planta Depuradora Pues hay que Poner La propia Actuación De interés Público Decreto De consejo De gobierno Aprovechamos Doscientas Obras En Andalucía Declaras De interés Público Muy bien Bueno Pero es que Ahora no Es que Esa Declaración De uso Y aplicación De interés Público Vale Con una Cualificación Que te da Procreantamiento Bueno Estos artículos Están Están recogidos El 14 de abril Del año pasado Entró El recurso De inconstitucionalidad En el Tribunal Constitucional Esta vez No habéis sido vosotros Los litigantes Pero Ahí está Y está pendiente De centre Y ya veremos Lo que pasa ¿Vale? Bien El plan de cuevas Por ejemplo Por poner un ejemplo Esa legislación Territorial Luego Se concreta En un plan De urbanismo O Primero En un plan Territorial Que coge Todo el territorio Autonómico Que está En redacción Que está En En Elaboración Lo sacaron A información Pública No sé Si el 29 O el 30 De julio De este año ¿Vale? Información Pública Luego Todos estos planes Tienen la legitimidad De que se han sujeto Se han sometido A procesos De participación ¿Vale? Si formalmente El 25 De julio Pues era Efectivamente Un día Elaborable Pero hombre Si no Si sujetas A información Pública A lo mejor Tienes que considerar Que el público También se va a dar A ocasiones Pero si tienes Participación Pues no es la mejor Eh Bien Entonces Ese plan Territorial ¿Qué ¿Qué hace el plan Territorial? Pues la estructuración Del territorio público Entonces una de las cosas Muy interesantes Que se incluyen Los planes territoriales Son los Corredores de infraestructuras ¿Vale? Tenemos Corredores de infraestructuras En vigor ¿Vale? Que luego se utilizan O no se utilizan ¿Vale? Y dicen No, es que Yo Este transporte De la línea Eléctrica Me viene mucho mejor Pasarla En En Trazado recto Porque me ahorro Dos kilómetros O me llamo Pero es que Tienes que hacer esto Porque está en el plan Eh Bien Y luego viene El siguiente escalón Que es el plan Urbanístico De los Eh Municipios Entonces tengo aquí El plan de cuevas Que se inicia Su planificación En el año 2008 A este plan Le ha pasado de todo Ha ido Ha vuelto Se ha modificado Ha estado los juzgados Eh tal Y no sé qué Y lo último Que sé Es que el 26 de enero Del 2023 Del 2023 Hubo otra modificación Para Supongo Porque no hay mucha importación Supongo que para Adecuarlo La nueva clasificación Del suelo De la lista Que a su vez Recoge la nueva clasificación Del suelo De la ley Del 2008 ¿Vale? En fin Un plan del 2008 Todavía dando vueltas No sé En cualquier caso Aquí tenemos Estos villaricos ¿Vale? Esto Es la planimetría Del 2008 Que esto Igual Ha cambiado ¿Vale? Esto Es la zona De expansión Todo esto Es urbanizable Este es el trocito De Foro urbano Industrial Que hay En Villaricos Y Del Boliche Y ya está Bueno No he podido ver La modificación La modificación De 26 de enero De 2023 Porque no está En la web Del ayuntamiento Por favor Tomen nota Que tengan relaciones Con el ayuntamiento Y ya está Los planes Para que tú Lo veas Desde tu casa En la sala de Ayuntamiento Te lo enseñan Naturalmente Después De Pedicita Pero es mucho mejor Que estén En la web Uno lo hace Esto por ejemplo Te imagino No es definitiva No, no ¿Está revisional? Sí Supongo que sí Tampoco es Yo luego tengo planos actualizados Me imagino que tú Pondrás planos de Oaxaca Lo voy a mostrar de todo De cuevas también Ah, de cuevas también Bueno Esto es como por ejemplo ¿Vale? Esto es Bien Entonces Si el suelo Es un condicionante Inmediato ¿Vale? Para algunas actividades humanas La siguiente Más condicionante Sobre todo En esta zona Es Agua ¿Vale? El agua Aquí me falta Un mapa Que debería haber Puesto Pero bueno Yo creo que lo tenemos todos En la cabeza ¿Verdad? El mapa de la aridez Del territorio español El mapa De la desertificación El mapa De la evolución Del índice De desertificación Que a 20 años vista Resulta Muy llamativo ¿Vale? Nosotros estamos en Ese rojo Que al final es negro No obstante lo cual Paradójicamente Este área Junto De la levantina Que a lo mejor No tiene negro Pero es granate oscuro Abarca más del 50% Del regadío ¿Esto es relevante? Esto es muy relevante Porque aquí tenemos Las barras De El destino del agua El uso del agua ¿Vale? Esta barrita De De aquí ¿Vale? Estos son Los distintos colores Son años sustentivos Esta barrita Es abastecimiento ¿Vale? Y esta otra barrita Es la que ¿Vale? Zona En desertificación Trepidante Intensiva En precadío Y dice Bueno pues entonces Seremos los mejores En el uso eficiente Del agua Los mejores No sé Tenemos una parte Un dato Que son las pérdidas ¿Vale? Las pérdidas Que se dividen Esto es importante En pérdidas reales Es decir Las fugas Roturas Y averías Que lidera El territorio de Andalucía ¿Vale? Estos son Datos Del 2021 No Del 2022 Lidera Andalucía Ya No he trasladado Cuanto Que corresponde A Umería Pero bueno La media de Andalucía Es del 18,9% Liderando Las pérdidas De red Jugas Roturas Y luego Están las pérdidas Aparentes ¿Vale? Las pérdidas Aparentes Que son Los fraudes ¿Vale? Los fraudes Y Las Los consumos Que no se consideran ¿Vale? Y aquí Volvemos a estar De líderes Andalucía El 20% De las pérdidas Aparentes Bueno ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Vale? Pues hombre Estamos ahora En la era De la economía Circular Etcétera Etcétera ¿Vale? Pues bueno Pues vamos a Reutilizar Bueno Pues tampoco Aquí tenemos Un cuadro De El cumplimiento De la obligación De disponer De tratamiento Terciario Para las aguas Reservales ¿Vale? En rojo España Curiosamente ¿Vale? ¿Vale?